La escritora británica J.K. Rowling, reconocida por ser la autora de la serie de libros de Harry Potter, sorprendió a sus seguidores con la publicación digital de un cuento infantil que escribió hace 10 años. La autora, de 54 años, reveló que la historia para niños, titulada The Icabog, estuvo guardada en el ático de su casa, dentro de una caja. Finalmente, declaró que luego de leer nuevamente el cuento, decidió subirlo a un sitio de internet que creó especialmente para su publicación. Además, cada semana publicará nuevos capítulos en la página de internet, hasta el 10 de julio, en espera de su lanzamiento oficial.